Los antozoos son una clase del filo nidaria, que presentan exclusivamente forma de pólipo. Literalmente estamos hablando de animales plantas o animales flor, y esto debido a que a simple vista pueden ser confundidos con flores o plantas. En esta clase incluyen especies tan conocidas como las anémonas de mar, los corales y las plumas de mar. Pueden ser solitarios o coloniales, con esqueleto o sin esqueleto. A continuación mencionaremos algunas especies mediterráneas solitarios de antozoos. Seriantus membranaceus es un vistoso nidario de la familia Serientirae. Desarrolla su vida en forma de pólipo, ya que carece de esqueleto. A pesar de su nombre común, no se trata de una anémona, pues se diferencia de ellas en que no posee un disco pedal para amarrarse. El cuerpo de este nidario está formado por una especie de bolsa, que se presenta introducida en un tubo formado por mucosas excretadas, y que el animal va construyendo, con una cavidad central que hace las veces de boca y órgano excretor. El tubo cuenta con un tipo de nematocitos, llamados nidocitos, que le protegen de ataques. Una colorida planta que un animal propiamente dicho. Hay unas 1200 especies descritas. Las especies más populares están dentro de los géneros heterácteos, con largos tentáculos, como heterácteos magnífica o estidáctila, con tentáculos muchos menores. Se llaman anémonas de mar por su parecido con cierta flor, la anémone, mientras que su otro nombre, actinarias radiadas, proviene del griego actiris o rayo, por su simetría radial no bilateral, como la de los vertebrados. A continuación explicaré sobre otra especie de endosos solitarios. Una de ellas es actina equina, más conocida como tomate de mar. ¿Cuál es la característica de estos animales? Ellos presentan un cuerpo blando y cilíndrico, característicos por su coloración roja. Tiene tentáculos urticantes alrededor de su boca. También presentan un pie que les permite fijarse en el sustrato y desplazarse por él mismo. Ellos son animales solitarios que no se agrupan en colonias, viven en rocas y grietas costeras. Es un cazador nocturno que se alimenta de peces pequeños, crustáceos y moluscos, que capturan con la ayuda de sus tentáculos urticantes. Presentan reproducción tanto sexual como asexual, siendo algunos individuos hermafroditas. También tienen la capacidad de retraer sus tentáculos y cerrarse con el agua del mar en su interior, que les permite sobrevivir periodos de tiempo fuera del agua. La pecesia alicia mirabilis, hábitat, se encuentra sobre los suelos morrocosos o arenosos y en las praderas de Posidomia entre 10 a 60 metros de profundidad. Es posible verlas de día, pero no de noche. Alimentación. Se alimenta por la noche de las presas de soplatón o peces, que capturan con sus tentáculos. Reproducción. Resende a los sexos separados. Características. Su picadura también es venenosa y dolorosa para el ser humano. Sus largos tentáculos llegan a alcanzar a 40 centímetros de altura. Su cuerpo y sus finos tentáculos son traslúcidos. Unidas. Su menudo. Su fui su sin study. Cué对. 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 Gracias.